Llegaron las precipitaciones a Linares y anegamientos o inundaciones. Una lluvia constante pero moderada hizo colapsar otra vez el canal colindante a la Escuela Salomón Salman, situación que se reitera año tras año según los residentes. Este año estamos de nuevo en la misma, ha llovido súper poco y ya está todo inundado otra vez. ¿Qué les parece la situación que no se haya arreglado definitivamente esto? Es complicado porque aquí no afecta, tengo un negocito, se llena de agua, nadie intenta comprar, por el mismo tema de que por dónde pasa la gente. Lo peor de todo es que este anegamiento dificulta nada menos que el acceso a un jardín infantil, el recinto Molinito Azul. No es nada gracioso venir a trabajar así, pero por eso se llamó a servicios generales para que viniera a solucionar el problema y está en camino. Ahora debería haber una solución finalmente definitiva, ¿qué cree usted? Exactamente, si vinieron en marzo, el primer día de marzo, a ver esta solución y dijeron que lo iban a entubar el canal, porque todos los años pasaba lo mismo. Así que este año esperemos solucionar esto. En líneas generales, calles con agua han sido el mayor problema hasta la hora. Aún no existen colectores importantes en funcionamiento como en el área norponiente. Hoy día lo que tenemos es que tenemos colapso en varias calles porque no tenemos dónde evacuarla. O sea, la ciudad ha ido creciendo, se han borrado los canales que antiguamente eran los que nos servían de colectores y nos hacían conducir la agua a los canales más grandes o a los ríos. Pero hoy día eso, por crecimiento natural de la ciudad, se ha ido eliminando y nos lo hemos hecho cargo como sociedad, como gobierno, nos lo hemos hecho cargo de implementar estos sistemas de evacuación de agua lluvia. Las quejas no se dejaron esperar, en todo caso, por la ausencia de una solución definitiva al problema del colapso en la avenida Cardinal Silva Enríquez, donde se produjo el anegamiento. Gracias.